Entre las nuevas medidas contra la COVID-19 que permanecerán vigentes hasta el 7 de junio está el uso de las mascarillas. No será necesario llevarla en los periodos de descanso antes o después del baño o la práctica del deporte en el medio acuático. En el caso del descanso en las playas, ríos o entornos similares, este periodo solo podrá extenderse a aquellas personas que permanezcan en un punto fijo y siempre respetando la distancia mínima de un metro y medio con otras personas no convivientes. Además, este grupo de personas no podrá superar las 10. En el caso de piscinas cubiertas o cuando el descanso se realice a bordo de embarcaciones, solo se entenderá por periodo de descanso el estrictamente necesario entre intervalos de la actividad. No me gustan las medidas pero hay que aceptarlas porque si no vamos a volver a estar como hace tres meses y no queremos. A ver, me parece bien porque hemos estado desde enero bastante mal, con unas medidas muy duras, pero hay que mirar primero por la salud. Yo pienso que hay que mirar primero por la salud y después por el ojo, la economía, pero no sé. Sí, pues guardar la distancia de seguridad y si estás paseando por la orilla, llevar la mascarilla. Que veo que sí se puede coger el COVID en la playa porque yo creo que, aunque los palos estos pienso, pienso que puede ser para guardar la distancia, luego hay gente que llega y se acoplan en el centro o un poco delante, entonces no sé. La medida creo que hay que seguir con ellas porque esto no se va, no acaba por ir. No, en ningún momento. Si tienes que ponértelo a lo mejor cuando te levantes para hacer algo, pero mientras esté tumbado no. A ver, estamos cansados. Las positivas, bueno, yo la quitaría en la playa. Al estar al aire libre y tal, mientras no haya aglomeración de gente, no debería ponerla. La resolución también recoge cambios relativos a los participantes y público en los acontecimientos deportivos y competiciones deportivas no profesionales. El público asistente en instalaciones deportivas cerradas no podrá superar el límite de mil personas.